El presidente de la Liga Santanderiana de Canotaje, Humberto Vargas, mostró su satisfacción por la visita del director de Inder Santander, donde se oficializó la construcción de la pista de este deporte en Santander, con sede en Barranca Bermeja. Nosotros muy contentos que todo el esfuerzo de estos últimos cinco años se va a materializar por fin con la colaboración de Inder Santander, del señor gobernador, que ha destinado 300 millones de pesos para construir la pista. Estos recursos ya fueron girados a Inderba y ahora comienza todo el proceso que terminará finalmente con la compra y la implementación que se requiere para esta pista. Luego de la actividad en el parque recreacional, el director Vargas y los directivos de Inder Santander se trasladaron a la Ciénega San Silvestre, sede de la Liga donde se practica dicho deporte para visualizar el futuro escenario deportivo. Y esas voluntades han permitido que se consolide ese anhelo de tantos años de poder tener una pista, porque eso definitivamente nos va a catapultar a un mayor nivel técnico y por supuesto a entrar a Barranca Bermeja en el meridiano de las competencias de carácter nacional. El presidente Humberto Vargas manifestó que aproximadamente tres meses dura la compra del material que permitirá la construcción de la pista móvil. Fundamentalmente la compra de todos los implementos con los cuales se hace el montaje y el diseño, en ese diseño incluso colabora la Federación Colombiana que es la que avala la pista, el ente nacional único autorizado para avalar que esa pista cumpla con las exigencias para desarrollarse un campeonato del orden nacional o internacional. Con dicha pista se espera fortalecer el deporte con miras a Juegos Nacionales 2015 y realizar competencias nacionales e internacionales en los próximos años.